Tengo una sensibilidad extrema cuando un ecuatoriano está ganando una medalla de oro. La última que vi en... bueno, diferido, porque me levanté a las 7 de la mañana, fue la del Daniel Pintado en las Olimpiadas de París. Y mandándole un mensaje al Instagram, decirle, hola Daniel, soy Nico, tengo un programita en YouTube en donde me gusta mostrar el lado positivo de nuestro país, para que no todo sea muerte y destrucción, sino que los ecuatorianos les sube la autoestima, quisiera grabar contigo y me dice, hermano, de una ha llegado el día. Con mucho honor y alegría les presento hoy Marcas que Impactan, Daniel Pintado. Hoy estoy súper emocionado de estar con el campeón olímpico Daniel Pintado. Dani, muchas gracias por aceptar la entrevista, amigo. Primero decirte qué orgullo que siento, cabrón. Yo no soy un man que llora. Es la primera vez salí llorando en redes sociales. Ya soy meme, pero hijo de puta, qué emoción que tenía ese día. Y quería darte esto personalmente, de agradecerte por hacernos a los ecuatorianos, decir, somos unos arrechos, hijo de puta. Que eso es algo difícil de lograr, pero para mí en mi programa, que tú y yo nos hayas aceptado esta entrevista, es como todo lo que está bien en la vida. ¿Qué tal ha estado esa llegada a Cuenca? No, Nico, gracias a ti también por ese sentimiento, que no es solo de unas personas, sino de todo el Ecuador. Todos nos hemos emocionado de tener estas buenas noticias. Entonces, es algo que para mí es garísima. Al principio, quizá no magnificaba lo que pasaba, pero cuando llegué a Ecuador, llegué a Cuenca y vi cómo estaba todo, dije, no, esto es un triunfo para el país, para el pueblo, para la gente que se levante y que se atreva a soñar, porque se pueden hacer los sueños reales. Estamos en el barrio de la infancia del Dani. ¿Este es el negocio de tu papi? Sí, sí, es el taller de carpintería. Ya me acuerdo que cuando éramos chiquitos, todos armamos esto. O sea, veníamos trayendo las piedras, veníamos trayendo las maderas. Y nada, o sea, mi papi ha sido una persona muy trabajadora. Para la gente que dice, oiga, necesito un carpintero, ¿cuáles son los trabajos pepas que hacen aquí tu papi? No, pues mi papi hace los muebles a la antigua, los que son bien hechitos, duraderos, con buena madera. ¿Y cuál es la principal lección que te dio este hombre para la vida? El trabajo. Estamos con Don Fausto Pintado, el papá del campeón olímpico. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Cinco. ¿Cuándo dijo, oye, chuta, este medio sí parece que sirve para el deporte? En el momento en que, bueno, todo es un proceso, ¿no? Que tenía un tío que era tecwandocista. Ya. En el momento en que él se retiró, entonces besamos con Eulalia, la mamacita de Dani. Entonces no queríamos que el deporte muera ahí, pues. Incribámosles a los enanos, muy bien, les inscribimos en el tecwondo. Pero también debo recalcar que la escuela UNEDID en la que se educaron, era una escuela deportiva, entonces también ayudó bastante en el proceso, sí. ¿La medalla del Daniel que más ha gritado, que más ha festejado? Pienso que la olímpica, pues, sí. ¿Rompió algo en la casa festejando la medalla olímpica? No, aquí me di unos cuantos trampolines desde la puerta. Me dicen, ya, tanto tu helado de mandarina. ¿Qué más vende en ese monte bianco? La siguiente recomendación es esta de aquí abajo. Brazo gitano. No sé si lo habrán probado en sus ciudades, pero este es bueno, bueno, buenazo. Mi favorito, chocolate. A ver, Dani, me contaban que, o sea, eres una bestia marchando, o sea, obviamente ganando una medalla, pero que el ritmo al que tú ganaste la olimpiada era 3.40, ¿puede ser? Bueno, el último kilómetro fue de 3.30. Hijo, yo ni corriendo puedo llegar a ese ritmo. Ese último chamo, cuando suena la campana, ¿es la velocidad más rápida que has cogido en tu vida o si has tenido uno más rápido de 3.30? No, sí, sí, sí tengo kilómetros de 3.20. En entrenamientos y así mismo con la misma intensidad. ¿Qué estabas pensando ese rato ya del último kilómetro, desde la parte psicológica de la mente, esa mente que te dice no vas a poder? ¿Te pasó algún pensamiento medio raro así ese rato? Es que me pasó algo muy curioso, que yo no estaba tanto enfocado en el tiempo, ni en los kilómetros, ni nada. Entonces, cuando tocan la campana, yo no estaba seguro si es que ya faltaba una vuelta o faltaban dos. Entonces, tocan y es la última ya. Y veo, y en la competencia normalmente todos atacamos antes. Y siento que nadie ha atacado, digo, entonces todos no pueden más. Esta es mi oportunidad. Damos la curva y yo salgo con todo así. Dije, aquí no me gana nadie. Y en ese momento dije, y si es que me desmayo, ¿por qué ya no jalo? Digo, no, 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 mente positiva, mente positiva. A ver, vamos a conocer la casa donde... ¿Dani, aquí naciste? No, literalmente no nací, pero aquí me crié hasta los 18 años, viví aquí. Ahora, una de las cosas que ves aquí, tu mami, puta, pero tiene más que decoración, trofeos, 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 medallas y todo esto. ¿Cuál es esa medalla? Aparte de la olímpica, ¿qué más la has disfrutado? Esa que dijiste, hijo de puta, vamos de Ecuador. A ver, la del vicecampeonato mundial. También llego haciendo el SIU y todo eso fue hace un año nomás. Y esa medalla, yo le dije a mi mami que era para ella. Dije, oye, mami, esa medalla va a ser para vos. Budapest. Claro, Budapest 2023. Hijo de puta, ven, una medallota. ¿Alguna vez le has visto a tu mami llorando de orgullo por una carrera tuya? En todas. A ver, nos íbamos a una gala de mejores deportistas donde estaban premiendo al Jefferson. Y estábamos sentados los dos porque yo siempre me iba con ella y ella que me decía, algún día vos vas a ser el mejor deportista ahí. Y ella siempre confió en mí, siempre estuvo ahí. Entonces yo siempre dije, cuando tenga la primera medalla mundial, va a ser para vos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, cabrón? Tengo ganas de llorar a mí. ¿Cómo estás, cabrón? Hay una de las cuestiones que ves del ñeque que ha tenido el Dani para salir adelante. ¿Arriba es tu cuarto? Arriba estaban nuestros cuartos cuando vivíamos aquí. ¿Y cuántos años llegaron a vivir en esta casa? Vivíamos cinco hermanos, mi mami y mi papi. Entonces arriba, bueno, el cuarto de abajo es de mi papi y de mi mami, el otro cuarto era de mi ñaña mayor y arriba teníamos los otros cuatro, los cuartos. En la board. Partía con mi ñaña. ¿Alguna vez tu mami te hizo correr con una chancleta tan rápido? Creo que sí, creo que sí. Ahora, estamos en el hermoso Parque de la Madre en Cuenca. ¿Qué personas te vienen a la mente en este lugar que les puedas decir, oye, gracias, este mijín, cuando corría aquí por entrenar, estaba conmigo? Yo creo que en el Parque de la Madre empezó todo este sueño de ser un campeón olímpico. ¿Y quién fue el que empezó con ese sueño? Si bien era mi madre, mi hermano, las personas que me guiaban para esto, hubo una persona que fue muy importante y no solo una persona, una familia, que es la familia Chocho. ¿Con Luis Chocho que tiene su escuelita allá? Exactamente. ¿Él falleció en la pandemia? En la pandemia, sí, sí. O sea, fue triste. Toda la marcha y las medallas olímpicas que tiene Cuenca han sido gracias a Luis. Empecé entrenando con Juanito Chocho y después cuando ya llegabas a un cierto nivel alto, pasabas a entrenar con el luchito. El luchito venía un rato, veía quién tenía condiciones y se iba llevando a su grupo ya. ¿Cuál fue? ¿A qué edad fue tu primer entrenamiento de marcha? Tengo una historia chistosa porque mi hermano era el marchista. Entonces él ya era campeón nacional. Pero era el hermano al que la familia le ponía la fe. Sí, sí. Más que nada era el mayor, entonces ya era muy bueno. Me inscriben primero en competencias que yo no era marchista y me hacía, marché en un evento nacional de novatos, se llamaba. Yo me fui para correr y total me han inscrito en marcha porque mi hermano era marchista. Y ya, o sea, quedé segundo y ya me interesó un poco porque dije, o sea, nunca había marchado y mi primera competencia quedó segundo. Yo quiero, yo quiero este deporte. ¿Cómo están tus emociones hoy en día en donde ya tienes una casa que dicta decorado? ¿Quién te decoró es la casa? A través del ministerio mismo porque el ministerio fue el que nos dio todito, sinceramente. O sea, el gobierno cumplió. Sí, sí, el gobierno cumplió. Dijo, oye, vamos, a ver, hubo una historia en la que el ministro de vivienda le dice, le muestra, vamos a darles estas casas a los deportistas. Le muestran al presidente, al Daniel Novoa. Y este man ve la casa y dice, esta huevada les van a dar a los deportistas. Consigue otra. Y eso contaba el ministro mismo de vivienda. Llega a ver la de Ricardo, tiene una casa completita para nosotros. Y yo tenía la idea de que iba a estar vacía. O sea, que iba a llegar la casa vacía cuando llego y veo que ya está amoblada. Qué lindo, rechazo. La marcha ha transformado tu vida. Vean cómo están los guardaespaldas acá. Ahí a la familia Vázquez, a la angelita, el Joaquín. ¿Cómo has sentido ese cambio de vida? ¿Cómo has sentido ese tema de que antes caminabas aquí tranquilo? Había gente incluso que decía, Daniel, no te paraba bola y ahora Dani, mi mejor amigo. ¿Cómo has reaccionado tu mente ante eso? O sea, yo siempre he tratado de ser súper fresco. Entonces, pasaba aquí, de hecho, pasé toda mi vida entrenando aquí súper tranquilo. Creo que nunca en la vida me habían pedido una foto. Pero ahora, en realidad, es como que un montón de gente desconocida. A veces me llega gente y me dice, ¿te acuerdas de mí? ¡Ah, hija de puta! Dentro del tema del entrenamiento, ¿cuál ha sido el momento más duro al que has llegado? Es que dijiste, hijo de puta, quiero dejar esta huevada, va a hacerme youtuber. O sea, se han habido full momentos en los que ya no quería seguir entrenando. O sea, y mucho tiene que ver a veces con el apoyo. Porque dices, chuta, estoy dedicando toda mi vida, toda mi juventud a esto. Y a veces la gente o los organismos que, rectores del deporte, no nos quieren apoyar, no cuentan con nosotros. Y los últimos, en realidad, ha sido más por el tema de que quizá estoy preparando un campeonato del mundo. Faltan dos meses para este evento y me lesiono. ¿Cuál ha sido tu lesión más común? O sea, tengo muchas molestias en la parte del SOAS. ¿Qué es el SOAS? Cerca de la cadera es un músculo que va por este sector. Entonces, me lastimé eso, faltando dos meses para el mundial. Y pasé un mes haciendo terapia, acá en Recovery, dos veces por día. O sea, en la mañana entrenaba, hacía terapia, descansaba, entrenaba de nuevo y hacía terapia. Hay una historia interesante en torno al alejamiento de los deportistas en el alcohol. Y es curioso cómo manejó la empresa de Shumir en Cuenca esto. Que si bien era conocida por el Pecho Amarillo y tiene el Shumir Canuto, que es el trago que voy a dar yo en mi matrimonio. Pero parte de cuando Jefferson Pérez había ganado una medalla fue, oye, no podemos seguir generando solo este tipo de productos. Y sacan para eso el agua Vivant. Y esta era la marca que empezó a patrocinar a los deportistas. Que es parte de una empresa que dice, oye, hay que ser coherente en torno a con qué marcas vamos a apoyar a qué tipo de personas. Si quieres ver una cuestión más profunda del tema Shumir y el deporte, ven a ver nuestras marcas que impactan con Jefferson Pérez. ¿Cuál fue ese momento de la primera empresa, esa primera que llegó con auspicio, que dijo, señor, recoja 10 dólares? O sea, es que las empresas, las que han sido así bien lindas, han sido los de Recovery Therapy, que están acá a la vuelta. Los de Neolab, que nos hacemos los exámenes. Y los de Spanovacua. Porque estos manes, o sea, de una empezaron como que, oye, económicamente no te podemos apoyar. Pero te podemos apoyar con esto. Y saben que es full necesario, porque la terapia nosotros hacemos al Recovery y nos vamos tres veces a la semana. A Spanovacua nos vamos cinco días a la semana. Y a los laboratorios hacemos exámenes cada dos veces por mes. Y todo eso representa un costo alto, pero ellos nos facilitan y se hacen parte de nuestro equipo. Y lo chévere es que no solo me dan el apoyo a mí, sino es, a ver, ¿quién es todo tu equipo? Y a ver, entreno con todos ellos, ya bacán, todos tienen entrada para esto. A ver, estamos con Pablito, se dice Pablito. ¿Dónde se hicieron panas ustedes? En el atletismo, campeonatos nacionales. Este man era corredor, era la bala también, entonces ahí nos hicimos panas. ¿Y cuándo te hiciste artista vos? Yo está ahí, creo que desde que crecí siempre estuve ahí una afición por el arte, sí, sí, sí. ¿De dónde nació la idea de hagámosle un mural al Dani? O sea, en realidad, o sea, digamos que yo siempre le he seguido al Daniel en sus primeros Juegos Olímpicos. Yo tuve la oportunidad de ir mochileando a Bel en Río de Janeiro. Y de ahí, en sus segundos Juegos Olímpicos ya no pude ir, entonces dije voy a pintar algo lo más grande que puedas. A ver, Dani, ¿qué recuerdos te trae? O sea, esta bajadita. No, pues lo que yo te puedo contar de esta bajadita como tal es donde todo empezó literalmente. Yo con mi hermano teníamos mucha energía, eran unas personas muy interactivas. Entonces mi mami ya no podía más con nosotros y decía, no, ya estoy enojada, se van a correr esta subida 100 veces. Suben y bajan, no quiero escuchar nada de que se quejen ni nada. Y nosotros con el Davicho éramos full competitivos. Entonces sube y baja, sube y baja, todito este rato pasamos aquí y íbamos sudando. ¿O sea, en esta? Sí, en esta callecita literalmente. Bajamos hasta el parque de lo que está y subíamos hasta la casa. Todos tenemos un parque de la diñez, este era el del Dani. Puta, rechazo tu parque, oye. No era así, era más humilde en su tiempo. ¿Tuviste alguna vez en las calles alguna propuesta de... ¿Alguna cosa que hayas dicho, chuta, si hubo algún momento de peligro? O sea, yo siempre tuve personas que me cuidaron ya. Entonces, digamos que yo quería tomar alcohol, mi hermano no me dejaba, el David. Le decía, no, no, vos tienes futuro, no hagas esto. Porque miren, aquí hay en la isla Trinitaria, en Guayaquil, que es uno de los barrios más peligrosos. Les sugiero vayan a ver nuestras marcas que impactan con el profe Jackson Preciado. Es un vecino que lo que a ti te hizo tu ñaño David, él les hace a muchos huambras. De la Trinitaria hizo Trinibox. Les enseña a boxear para desfogar la ira que tienen por las circunstancias en las que están. Y es la misma historia. Los compañeros del barrio que están en malos caminos, cuando llega uno a decir, oye, pasa una línea. Dicen, no, man, tú tienes futuro. Y ahí son huambras que están ganando medallas. Perdón, perdón, señor alcalde. Puta, te juro, es dos minutos, son las 11.55. Solo queremos ver dónde desayuna el campeón. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto. Nicolás, mucho gusto, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre, señor? Janet Chocho. Doña Janet. Otra de la familia Chocho. Es nuestra familia Chocho, cuando he palizado todo el asunto. ¿Usted es pariente del Andrés? Sí, es mi sobrino. ¿Y qué posi caiste en el alcohol? Yo enchené las humitas, pero ya se quedó en la marcha. ¿Se quedó detrás de tu joven? Hasta los 16 años enchené ya. ¿Y dónde se hicieron panas? Ahí, en la escuela de marcha. ¿Cuál fue tu primera vez que viniste a comer aquí un bolón o una humita de Doña Jenny? O sea, nos invitó porque yo venía caminando con él hasta la casa, nos quedábamos aquí. Prácticamente nos regalaba porque casi nunca teníamos plata para pagarle. O sea, aparte el hongo se iba fiado. No, pero yo le estaba con todo el gusto. ¿Usted ya le veía cara de que sí podía llegar a tener una medalla? Sí, sí, sí. Sí, desde pequeñito yo siempre le decía porque era bueno. ¿Cuáles son las cosas que más rico le salen, Doña Jenny? Bueno, en realidad aquí todo es rico. Lo que es las humitas, los bolones asaditos no son fritos. ¿Ese no es chumal? Sí, chumal o humita. También por eso ahorita estoy con empanadita de verde. Veníamos a hacerle propaganda que los que quieren ser campeones olímpicos, vengan aquí donde Doña Jenny en La Loja y Julio Matobey. Bueno, y aquí es donde le ven a Johnín que también tiene su local de humitas. También es entrenador y hoy está estudiando una maestría y es el entrenador de los próximos campeones y le está entrenando al niño. ¿Cómo se siente la responsabilidad de entrenar al hijo del campeón olímpico? Más que nada la amistad con Daniel ha estado primero que todo. Y el Nico siempre, él ya tiene, desde ya tiene madera de campeón. Ahora, dentro de tu equipo ayer me escribió Claudio. ¿Es el mismo Claudio que sacó la puta en los 50 kilómetros? Es ese mismo, ese mismo, ese está en todas. Me acuerdo, Claudio casi saca lágrimas, la anterior olimpiada, que dice amigo. ¿Cómo se hacen panas Daniel y tú? Bueno, nos hacemos panas ya de años atrás, ¿no? Y después llegamos a ser familia, ¿no? Es mi cuñado. Ahora aquí toda la familia pinta tan relacionada. ¿Tú te casas con la ñaña de Daniel? Sí, sí. ¿Y eran amigos antes de eso o se hicieron amigos por cuñados? No, después, antes de eso ya éramos amigos ya. ¿Qué tal sabes que llega tu ñaña? Es decir, estoy saliendo con el Claudio. No, pues, Claudio cuenta que yo me he resentido con él. ¿Pero vos no te acuerdas? No, yo no, yo según estaba fresco. ¿Cuál es la última parada, Dani? Te voy a llevar al lugar más especial de este recorrido y vamos para allá. Bien, claro, te vamos a ver. Bueno, ¿a dónde hemos llegado, Dani? Bueno, este es el lugar especial, este es un emprendimiento de mi hermano y de mí. Esta es la primera empresa que tenemos, esperemos tener muchas más y pues estamos en crecimiento. DETA Team, ¿de qué significa DETA? DETA nació de detalles, fue que mi ñaño le regalaba muchos detalles a la novia hechos por él. Es un artista, hermano. ¿Y mandarina? Full mandarina. Tenemos nuestra fuerte y nuestro proyecto estrella es que hacemos medallas personalizadas para los eventos deportivos. Ah, vamos a ver esto. A ver, estamos con David y Maribel, son los, aquí con Dani quienes tienen esta empresa. Me contaba que alguna vez ustedes pasaban en el barrio, les hacían subir y bajar cien veces a cosas diferentes de la casa y que alguna vez habían tentaciones de alcohol, drogas, pero dicen, no, mi ñaño David era el que me decía, no, vos estás para cosas grandes. ¿Te acuerdas de esas épocas, David? Claro, bueno, en ese tiempo capaz que no lo pensaba así, pero hasta ahora sí creo que no, no, no me gusta mucho eso del alcohol y esas cosas. Y Maribel, ¿cuántos años van de novios? Bastante tiempo. ¿Cuál es el secreto de aguantarle tanto tiempo a un mijín? Es mutuo, es mutuo el secreto. ¿Cuál es el servicio o producto que la gente en Cuenca puede aquí en la Simón Bolívar, antes de la bajada de los corazones, venir a contratar aquí en la empresa del campeón olímpico? Bueno, como Daniel dijo, nuestro producto estrella son las medallas personalizadas. Algo particular es que nosotros, David, bueno, es el creador de cada diseño, es específico para cada evento. A ver, de estos, ¿cuál es la medalla de evento más grande que hayan hecho? Hicimos para la escuela la Luisa de Jesús Cordero, son dos eventos que hemos hecho, cada uno un aproximado de 1.200 medallas. Para ti, ¿cuál es el éxito en este negocio de detalles? Sabiendo que hoy tienes mucha competencia, es un TV en donde, pues dices, oye, este hace, este hace. ¿Cuál es el valor agregado que tienen ustedes para que la gente diga, oye, vamos a hacer ahí nuestras medallas del siguiente evento? Bueno, nosotros no solo damos la medalla o el servicio de la medalla, sino les ayudamos a sacar todo el evento. Desde la portada, el afiche, flyers, o sea, sobre las inscripciones, todo. Entonces, llevamos toda una línea gráfica del evento. ¿Dónde están los próximos proyectos de la familia Pintado? ¿Aún puedes ir a una Olimpiada más? Sí, sí, yo de hecho sueño capaz con dos juegos más. ¿Y en la parte de negocios en Cuenca, qué proyectos hay? Tenemos un proyecto que es a cortito plazo que queremos hacer, pero no es tanto como algo empresarial, sino es algo como devolverle a la ciudad todo lo que he hecho el deporte por mí. Entonces, hacer un evento de marcha, porque sabes que los marchistas, o sea, en Cuenca hay mucho talento en marcha. Hace 28 años tuvimos una medalla olímpica, ahora tenemos nuestra nueva medalla olímpica y queremos seguir buscando estos nuevos campeones olímpicos. Entonces, tenemos, con el daicho hemos pensado y con algunos amigos más de hacer un evento de marcha, ofrecerles el espectáculo que se vea en el nivel mundial. Bueno, ahora sí llegó por quien lloraban. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando ves estas medallas? El sueño de toda una vida hecho realidad. O sea, si ves estas cosas son pesadazas, ves el detalle París 2024 y el diseño muy, muy bonito. Todos hemos hablado mucho de esta medalla de oro. Cuéntanos de las impresiones de la medalla de plata. Es que teníamos un buen equipo. Habíamos sido campeones de Juegos Panamericanos hace un año, con Glenda mismo. Y teníamos la segunda mejor marca del mundo. Entonces, había mucha esperanza puesta en la posta, incluso más que en la individual. Pero, una vez que gano la individual, yo le digo a la Glenda, me reúno con ella y digo, oye Glenda, podemos hacer historia, digo. Tenía la medalla de oro colgada en mi cuarto. Y le digo, mira Glenda, ¿vos quieres una de esas? Ella como que, sí, o sea, también quiero. Entonces, vamos, descansemos estos días, recuperemos y hagamos historia. ¿Qué has hecho, cabrón? ¿Sabes qué? O sea, de esta medalla lo que me saco más es que mis sensaciones de ser campeón olímpico seguía sin, quizá, sin asimilarlo, sin creérmelo como tal. Pero el día en la posta, cuando ya era el último relevo, nosotros, Glenda me entrega justo con Álvaro, pero nos entregan como que sextos, creo. Pero yo salgo con el segundo mejor marchista de estos juegos. Bueno, con el tercero, que era el español Álvaro. Salimos los dos y en cosa de 200 metros les alcanzamos al resto. Y yo era adelante, jalando toda la competencia. Y tenía la sensación, la primera vez en mi vida, esa sensación de que era el mejor del mundo. Y dije, no, o sea, vamos a darle incluso con ventaja a Glenda del segundo. Pero vienen y me molestan. Enseguida, en una vuelta me molestaron dos veces y dije, no, esto... Cálmese, señora. Esto, no quieren que sea para nosotros, no importa. Bajé, dejé que Álvaro me alcance. Entonces yo, literalmente, me tuve que frenar. Le di a Glenda segunda. Y yo tenía todo el miedo de que capaz nos podamos quedar sin medalla. Y era como que yo también gritando, vamos Glenda, vamos, controla la técnica, tú puedes, vamos, vamos. Y cuando pasa la meta a la Glenda, digo, por fin, o sea, me fui a la Glenda, le abracé. Y la Glenda me dice como que no siento mis piernas, estoy a tope, ya no puedo más. Quiero hacer mi carrera el 0.5K de Bulldogs. Todos los que tienen un Bulldog van a correr con su mantecoso. ¿Qué nomás pueden ayudar ustedes aquí? Ya, nosotros vamos a empezar primerito con la marca gráfica. De la carrera. Claro, sería la creación del logo y la creación de la marca gráfica del evento. Y ahí la publicidad, que serían las impresiones de lonas, impresiones de afiches. Nosotros con el flyer publicitario lo que hacemos es que usted en este caso, que sería el productor de la carrera, cause un impacto visual. Luego trabajamos dentro de la misma línea, se puede decir, la publicidad sobre la indumentaria o el kit deportivo que le va a dar dentro de la competencia. Y en lo que queremos enfocarnos luego es en la producción audiovisual, creación de videos de la ruta, de la competencia, que llame a los atletas, les indique por dónde va a ser. Todo lo que necesito para que mi tía vea la carrera en el Face. Todos los que vengan y armen su evento deportivo acá, les ofrezco que gratis les damos la búsqueda fonética en ulpig.com. Nuestra búsqueda está valorada en 80 dólares. Es para ver si hay marcas iguales o previamente registradas. Porque si han registrado la marca, no te vas a meter con una que ya estaba ahí. Entonces, con esto ustedes pueden hacer la búsqueda gratis para sus clientes. Nosotros les acolitamos y con eso ya pueden ver que la marca avance y que digan, sí, está bueno. Hay algo que dentro de este capítulo quisiera que quede para la historia. Hoy el Dani, a sus 29 años, nos trae una medalla olímpica. Pero hay algo que yo creo que tenemos alguien que es el Estevitán, que a sus 22 años está haciendo algo como todos los 22 años. Ya ganando Panamericanos, Sudamericanos. Acaba de hacer la U de Cuenca, el concurso final de cortometrajes de fin de ciclo. Y es la primera vez en la historia de la U de Cuenca que se paran a aplaudir. Y fue cinco minutos de aplauso el cortometraje que hizo el equipo del Estevitán, liderado por él. Y creo que este mijín, algún rato, como vos nos traes una medalla olímpica, nos traes un Oscar. ¿Qué le tienes que decir a un pelado de 22 años que tiene ese sueño? Que querían, los papás decían, puta, pero estudia medicina. ¿Qué vas a vivir esa huevada de hacer videos? Pero que lo está logrando. ¿Qué le dice un campeón olímpico a un futuro campeón? A ver, lo que me ha pasado a mí, que puedo hablar del Estevitán, es, o sea, yo le conozco al Estevitán desde hace mucho tiempo. Él está caminando en su proceso a ganar en su disciplina la medalla olímpica. Y lo que me decían a mí mis amigos siempre es que, oye, vos vas a tener un Oscar. Vamos por ese Oscar, cabrón. Bien, cabrón, cabrón, cabrón. Aquí mis amigos, Vázquez, Vázquez, Alfredo José y la Juli son bicicross. Vale, pero marcha no sirve. ¿Cómo le enseñas a alguien lo básico de la marcha? Caminamos rápido, este es el primer paso. Este paso para marchar es los brazos están abajo, ahora les vamos a subir ahí. Y ahora vamos a ver, José, a toda velocidad. Dale, 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 corre, corre, corre. ¿Cuántas multas ya le hubieran caído ahí? Ya les descalificamos. ¿Cuál es el siguiente producto de DETA para la People? Bueno, aquí tenemos estas plaquitas conmemorativas de París 2024. Este es un regalo que te queremos hacer. Cabrón, pero si yo debería haber entrado un regalo a ustedes. Ahí tenemos el artista y tenemos dos modelos. Y muy orgulloso de ti, cabrón. Voy a cerrar con el del Nacer en un país pobre y corrupto. Sin embargo, voy a hacer que Daniel Pintado haga el cierre con su última intervención. Hoy creo que has logrado que hayan más niños diciendo, hijo de puta, quiero ser campeón olímpico, que meterme en carteles, drogas o temas de delincuencia. ¿Cuál es el mensaje final para esos guambras ecuatorianos que están soñando con medallas, con Óscares, con éxito en el mundo? O sea, decirles a todos estos niños, jóvenes, a toda la gente en general que trabajen duro, que los sueños se pueden hacer realidad. ¡Qué rechazo, Dani! Muchas gracias, amigo. Gracias a todos ustedes que hicieron que Daniel Pintado, el campeón olímpico, nos dé una entrevista. Si quieres seguir viendo más cosas espectaculares de nuestro país, aquí te dejamos algunos videos.